Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, os traigo novedades de Mercadona de Lip Plus, sobre todo de su perfumería. Así que si os apetece saber qué cositas nuevas he encontrado, quedaros que comenzamos. Bueno, por si luego me lo preguntáis, el labial que llevo es estos de los Maybelline. En el número 20. Que es muy bonito. La primera novedad es la nueva colección Monoi, que la han reformulado. Ya sabéis, la que trae colonia, gel y una serie de productos que huele muy bien al verano. Os estoy hablando de esta colección, que ahora la enseñaré uno a uno. Lo primero que trae es este glitter corporal, que aporta un brillo sutil a tu cuerpo. Deja una piel suave, hidratada y perfumada. Y con destellitos dorados. La siguiente cosita es la fragancia, que ya la hemos tenido en otras ocasiones en la perfumería de Mercadona de Lip Plus. Se llama Eau de Toilette Elixir Flos de Monoi. Que es un agua así de colonia muy veraniega, fresquita. Dice que tiene un poquito de vainilla y agua de tonka. La siguiente cosita que os enseño es este shampoo de Monoi. Que dice que te ayuda a la suavidad del cabello, durante el lavado y el aclarado. Una espuma más cremosa y abundante. Dice que su fórmula está mejorada. Y que nuestro pelo lucirá más suelto, con mayor brillo y libre de encrespamiento. Y luego también la mascarilla 2 en 1, que también dice que es una fórmula mejorada. Que te da el filtro UV, que recupera tu cabello de los daños de la exposición al sol. Y que se aplique como mascarilla, dejándolo 3 minutitos y aclarar. Y luego está este acondicionador instantáneo, que acondiciona y desenreda, protegiendo el cabello. Yo la fragancia así la he tenido y me gusta, es así fresquita y demás, para el verano. Y está bien, no usted le puede pedir mucho más, una fragancia así veraniega. Tampoco aguanta mucho, pero bueno, está bien. Han salido también 4 lociones corporales, que tienen muy buena pinta, de cara al verano. Una de las lociones corporales nutre, otra repara, otra calma y otra hidrata. La que nutre dice que tiene aceite de almendras dulces y centella asiática. La que es repara, trae urea 10% y dexpanthenol. La que es una loción calmante, tiene omega 3, 6 y 9 y niacinamida. Y la que hidrata, trae aloe vera y ácido hialurónico. La verdad que yo me la he probado, una de ellas me la he probado allí. La verdad que desabsorbe muy bien, deja la piel muy hidratada y demás. Lo que pasa que no me la he comprado porque tengo un montón de lociones y de cremas corporales. Y yo en verano la verdad que me pongo poquito estas cosas porque me dan mucha calor, ¿vale? Me suelo más utilizarlo en invierno. Y tengo todavía unas cuantas ahí sin terminar, así que me he contenido. Pero la verdad que tiene muy buena pinta. Otra novedad han sido 4 geles nuevos de ducha, que también tiene muy buena pinta. Uno su aroma es amba y vetiver. Otro es marino y cedro. El siguiente es vainilla y miel, que pienso yo que es más para el invierno. Y otro de coco y lichy. Al menos tendrán la calidad que suelen tener los geles de Mercadora de Li Plus. Que están bien para una duchita y demás. Que son hidratantes, que son suavecitos, que te dejan la piel bonita y con un poquito de aroma. La verdad que yo el que he olido, he olido estos dos y el de vainilla. Y la verdad que huele bastante bien. Y tampoco lo he comprado porque tengo muchos geles allí en uso. Pero bueno, cuando lo vaya terminando no descarto comprarme alguno para probarlo. Como sabéis, todas las amantes del maquillaje, Mercadona de Li Plus, ha sacado dos nuevas paletitas. Que tienen también muy buena pinta. Una de ellas también trae colorete y un bronceador. Y otra son solamente sombras. Os estoy hablando de estas dos paletitas. La primera de ellas es Sunset. Que como os digo, trae 12 sombritas. Y un colorete y un bronceador. Son colores así como más tierra, más new, para hacerte maquillajes más neutrales. Y la siguiente paletita, Sunrise. Que estas son colores ya más verdes, azules, naranjas. Tienen un poquito de glitter. Las dos me parecen muy bonitas. Yo a lo mejor me hubiese comprado la que es de tonos tierras y más marroncitos y demás. Pero de esas tengo ya muchísimas. Y la otra también me gusta mucho. Pero como he dicho, las veo un poquito desordenadas. Y los colores, pues el verde, el naranja, el azul, las tengo... No serán iguales los tonos, pero tengo tantas paletas de Mercadona. Que ya que no me apetece repetir colores. Así que la he visto muy mona. El precio, no sé si lo he dicho, son 8 euros. Pero no, no me la voy a comprar en esta ocasión. También ha salido como novedad una esponjita de Mercadona de Li Plus. Que también tiene muy buena pinta. El precio quedan 4,50. Dejad por aquí imágenes. Y también está muy bien. Lo que pasa es que tampoco me he comprado porque tengo ahí... No sé si veis... A ver, os lo voy a enseñar. ¿Veis ese jarroncito de aquí? Mirad. Tengo todo esto lleno de esponjita y demás. Y no, no me voy a comprar más esponja porque no me hace falta en este momento. Pero bueno, aunque yo no me las compre este tipo de productos, me parece interesante que por aquí os lo enseñe. Las novedades de Mercadona de Li Plus. Por si alguna quiere ir, echa un vistacillo. Y si le apetece algo, comprárselo. Lo que así me ha llamado mucho la atención ha sido un neceser. Que trae brochitas y pinceles. Me parece muy mono este set de brochitas y pinceles. No descarto ir a por él. Me parece muy mono tanto el color como la bolsita como el neceser. Así que por 11 euros creo que cuesta. Yo creo que sí merece la pena. La verdad que no la he podido probar porque no están fuera. No sé la calidad de las brochas y de los pinceles. Pero así lo que es la primera impresión me ha resultado agradable y apetecible. Trae un set de pinceles. Trae dos brochitas. Y luego tres pincelitos. Y no sé, me parece muy mono para el verano. Ha vuelto a llegar a Mercadona el serum tan famoso. Lo han reformulado. Ahora supuestamente no tiene ese olor tan fuerte que tenía antes. Y también se le ve el colorcito como un poquito más oscurito. La verdad que yo el primero que sacaron me gustó bastante. Lo que pasa es que la tengo también mucho en uso y no me lo voy a comprar. Estaba bien, estaba bien. Y el precio creo que son 9 euros. Sigue costando lo mismo. Y también pues eso, a todas las que os gustó este producto. Pues que sepáis que lo han vuelto a reformular y creo que se queda ya en línea al fijo. Y bueno, también ha llegado a mi Mercadona. Que yo sé que esto no es novedad porque luego me regañan muchas por aquí. Yo sé que esto no es novedad. Este tratamiento anti-freeze ha llegado a mi Mercadona. A lo mejor lleva un par de semanillas, yo no me he enterado. Pues está muy bien. Pues para quitar un poquito el encrespamiento y demás en nuestro cabello. Yo no lo he probado. Necesita aplicarle calor para que este producto funcione correctamente. Y es para todo tipo de cabello. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí mi vídeo de las novedades que he encontrado en mi Mercadona de Liplu. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y entre todas. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide nunca ser felices. Un besito enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!